...y enfermedad, sea para nosotros, Padre bondadoso, óleo santo bendecido por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy reina por los siglos de los siglos. Con la alegría y el entusiasmo que nos caracteriza a los hijos de Dios, vamos a cantarle a Dios, nuestro Padre, que lo amamos, entonando la oración que Cristo nos enseñó. ...y dirigirnos hacia los ministros de la comunión que ya están en los sus respectivos lugares con el Santísimo y un joven que lleva un banderín blanco. ...allí donde esté el banderín blanco no se mueva de su sitio, sino hacia el lado donde está la isla central de la avenida. Allí a la altura de cada poste central va a estar un ministro acompañado de un muchacho. El indicativo es un banderín blanco. Allí se estará distribuyendo la comunión. ... ... ... ... ... Más en la tierra, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la tierra, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la tierra, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la tierra, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la tierra, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la tierra, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la santura, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la santura, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Más en la santura, más en la santura, el gozo eterno rey de nuestro corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 En este momento, en la isla central de la avenida, hay dos ministros por cada lado, El indicativo es una banderita blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una banderita blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una banderita blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una banderita blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. El indicativo es una bandera blanca, pueden dirigirse hasta allá para recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. En esta comunión va a entregarte todo mi corazón, pues sin ti no soy nada y mi vida se acaba sumergida en un mar de soledad. Hoy vengo hasta ti en esta comunión para entregarte todo mi corazón, pues sin ti no soy nada y mi vida se acaba sumergida en un mar de soledad. Dame tu verdad que me hace libre, dame tu verdad en esta comunión. Dame tu verdad que me hace libre, dame tu verdad en esta comunión. Dame tu verdad, te necesito tu amor, dame tu verdad, dame tu verdad. Dame tu verdad. Dame tu verdad. Dame tu verdad. Hoy vengo hasta ti, a nuestra comunión, para entregarte todo mi corazón, pues sin ti no soy nada. Y mi vida se acababa, sometida en un mar de soledad. Dame tu verdad, que me hace libre. Dame tu verdad, en esta comunión. Dame tu verdad, que necesito tu amor. Dame tu verdad, que me hace libre. Dame tu verdad, en esta comunión. Dame tu verdad, que necesito tu amor. Dame tu verdad, dame tu verdad. Dame tu verdad, que necesito tu amor. Dame tu verdad, que necesito tu amor. Te quiero alabar, te quiero bendecir. Te quiero alabar, te quiero bendecir. Así en paz, así en paz, así en paz, te quiero alabar. Pues mi espíritu confirma que tú, eres un Dios de bien, pues mi espíritu confirma que tú, eres un Dios de paz. No quiero caminar, si no vas junto a mí. No quiero continuar, si no estás junto a mí. No quiero continuar, pues sin ti estoy seguro que yo, no podría seguir. Pues sin ti estoy seguro que yo, no podría seguir. No quiero continuar, pues sin ti estoy seguro que tú, eres un Dios de paz. Te quiero bendecir, te quiero alabar, te quiero bendecir. Así en paz, así en paz te quiero alabar. Así en paz, así en paz te quiero alabar. Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de quietud. Pues mi espíritu confirma que tú eres un Dios de paz. ¡Gracias! Te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos y cansancio. Te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¡Gracias! 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 benigno el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te brinda gozosa la iglesia. Al principio del mundo tú hiciste nacer de la tierra los árboles que dieran fruto y entre ellos el olivo que nos diera un rico bálsamo con el cual preparamos este sagrado crisma. Ya David anunciando con espíritu profético los sacramentos de tu gracia anticipó que nuestros rostros habrían de ser ungidos con óleo en señal de alegría. Y cuando en el pasado las aguas del diluvio purificaron los pecados del mundo una paloma anunció que la paz había vuelto a la tierra y lo representó con el ramo de olivo signo a su vez de la gracia futura lo cual en sus últimos los últimos tiempos se esclarece por efectos sostensibles cuando purificados de todo pecado por las aguas del bautismo la unción con este óleo consagra nuestros cuerpos y nos llena de paz y de alegría. Por mandato tuyo a Arón fue purificado con agua y tu siervo Moisés su hermano con la unción de este óleo lo consagró sacerdote a todo lo cual se añade un honor más alto cuando tu hijo Jesucristo Señor nuestro exijo a Juan que lo bautizara en las aguas del Jordán. Entonces al enviar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y con el testimonio de tu voz declaraste tener en tu ungido toda tu complacencia. Así se hizo manifiesto lo que David profetizó al salmodear que él habría de ser ungido con óleo de alegría entre todos sus compañeros. Te suplicamos Señor que santifiques con tu bendición este óleo generoso y que infundas en él la fuerza de tu Espíritu Santo cooperando el poder de Cristo de quien el Santo Crisma toma su nombre y con el cual ungiste a tus sacerdotes y reyes a tus profetas y mártires. Confirma este crisma como sacramento de perfecta salvación y de vida para quienes van a renacer por las aguas del bautismo a fin de que santificados por esta unción y borrada la mancha original se hagan templo de tu gloria e irradien la fragancia de su vida agradable a ti. Así según la eficacia de tu sacramento concédeles la dignidad real sacerdotal y profética y revístelos de con tu gracia incorruptible llegue a ser de esta manera para los nacidos del agua y del Espíritu Santo Crisma de salvación los haga partícipes de la vida eterna y heredero de la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor Amén. Monseñor Mario Moronta presentará el himno oficial de esta celebración a su vez se presentará el afiche elaborado para esta fiesta en manos de los prevíteros José Gregorio Sánchez y Giancarlos Pobeda. Amén. 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 ¡Gracias! ...". Y entre valles y montañas congregamos, a su pueblo en perfecta comunión... ...que nos prometió el Señor, hacia el reino que nos prometió el Señor, unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz. Te cantamos y alabamos, somos pueblo nació santa del Señor, unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz. Te cantamos y alabamos, somos pueblo nació santa del Señor, somos uno y Cristo nuestro hermano, su familia el espíritu y verdad, anunciamos que el rey soberano, su palabra nos da la libertad, su palabra nos da la libertad, unidos por la fe y por el amor, En la iglesia de Tachira una voz, te cantamos y alabamos, somos pueblo nació santa del Señor, unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Tachira una voz. Te cantamos y alabamos, somos pueblo nació santa del Señor, nuestra historia esta llena de sus sueños, en la vida de santidad y fe, es María nuestra consoladora, En la iglesia de Tachira una voz, te cantamos y alabamos, somos pueblo nació santa del Señor, unidos por la fe y por el amor, En la iglesia de Tachira una voz, te cantamos y alabamos, somos pueblo nació santa del Señor, te cantamos y alabamos, somos pueblo nació santa del Señor. Me complace en este día de misa crismal, inaugurar el himno de la diócesis de San Cristóbal que apenas acaba de ser cantado, Tenemos himno de la diócesis, tenemos escudo de la diócesis, oración de la diócesis, pero sobre todo tenemos esta hermosa población del Tachira que compone la iglesia local de San Cristóbal. Con motivo de sus noventa años también recibimos el afiche conmemorativo de iglesia, signo de esperanza en el Tachira, desde el Tachira para Venezuela. ¡Que viva la iglesia del Tachira! ¡Que viva! ¡Que viva la iglesia del Tachira! Como el escudo, como la oración, marcan nuestro camino. Estamos en el camino del Señor, en espíritu y verdad. Como es costumbre todos los años, vamos a ir llamando a los sacerdotes presentes, quienes van a recibir un presente. Un regalo, quizás pequeño, pero significativo para tener el recuerdo de este día. El recuerdo de este día que nos remonta al día de nuestra ordenación. Vamos a comenzar con la gente de la frontera. Vamos a llamar al padre Reinaldo Contreras, a su vicario el padre José Luis y el diácono Delvis García. Seguidamente, el padre Emiliano Zavala, párroco de Sagrada Familia, y el párroco de la Resurrección, el padre Aldemar Quintero, se van acercando. Gracias. 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 También el párroco de San Vicente de la revancha de esta vicaría Y nos preparamos con la vicaría de la ascensión del Señor Párroco de San Gabriel en San Lorenzo El padre Ignacio Coronado Párroco de San Rafael del Piñal con su vicario el padre Suárez y el padre Salvador El párroco de San Andrés de Naranjales El padre Oscar Morales Párroco de San Joaquín de Navay Padre Régulo Y el párroco de San Miguel Arcángel de Abejales Padre Roger Cáceres Y la gente de la montaña El párroco de San José de Fundación Padre Johnny Arias Y los sacerdotes de Pregonero Padre Jesús Manuel Pernilla Padre Daniel Sánchez Padre Jesús Duque Pérez El padre Oscar Lizarazo Y el prediácono Padre Lejuar Fernández Seguimos llevándoles a todos ustedes la celebración de la Santa Misa Crismal Hoy en los Capachos, Capacho Libertad, Capacho Viejo, Capacho Independencia, Capacho Nuevo Y precisamente en la avenida intercomunal Que une a estos dos importantes municipios del estado Táchira Aquí el obispo de la diócesis de San Cristóbal Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Está en estos momentos llamando a cada uno de los integrantes del presbiterio del Táchira Estamos hablando de una población de doscientos treinta sacerdotes presentes hoy aquí Y les está haciendo entrega del obsequio que las municipalidades dan en este día al clero del Táchira Los va llamando a cada uno por sectores y va haciendo entrega del obsequio Pero también a la par entrega la carta pastoral que el obispo de la diócesis de San Cristóbal Presenta en esta Semana Santa como mensaje para la reflexión de cada uno de los sacerdotes del Táchira Sobre todo cuando hoy esta misa crismal, aparte de la consagración del Santo Crisma Encierra también la renovación de las promesas sacerdotales Aquí el obispo de la diócesis invita a otros sacerdotes a que se acerquen a recibir su obsequio Párroco de San Pedro de la Palmita Párroco de San Pablo de Coloncito con sus dos vicarios El párroco de Nuestra Señora del Carmen de las Mesas Párroco de San Judas Tadeo en Humuquena, Padre Fran Y el padre párroco de La Fría, Sagrado Corazón con su vicario El párroco de Santísima Trinidad con su vicario, el padre David Y el párroco de San Isidro en Orope El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronte Rodríguez Sigue llamando a los integrantes del presbiterio del estado Táchira Vale destacar que cada uno de ellos hace vida sacerdotal en las distintas parroquias Que tiene nuestra geografía táchirense Estaríamos hablando de 86 parroquias y también hay 13 rectorías que se encuentran en proyecto El Táchira tiene una importante presencia de jóvenes en el seminario Santo Tomás de Aquino Constituyéndose en la diócesis con mayor presencia de estudiantes para el sacerdocio De igual manera tiene un instituto de altos estudios Donde también el laicado del Táchira puede recibir formación en el campo de la filosofía y de la teología Asimismo la Universidad Católica del Táchira Que por cierto hoy aquí está presente su rector el doctor Arturo Sosa Abascal Tiene el área de ciencias de la religión Donde tenemos al padre Félix Caicedo como coordinador de esta importante área de servicio a la diócesis Donde se desarrollan diplomados y formaciones especiales en el campo de la formación de una iglesia Para que esté no solamente comprometida con la doctrina social Sino también en otros campos como la catequesis, la teología, el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios Y la formación para las comunidades eclesiales de base Que se están conformando desde hace cierto tiempo en nuestra diócesis Con el propósito de darle una vida muy especial al ejercicio de la iglesia Párroco de San José, San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Esperanza Con sus vicarios en Colón Párroco de San Pedro del Río Párroco y vicario de San Juan Nepomuceno de Michelena Párroco de Santa Rosalía de Palermo en Borotá Y párroco de Nuestra Señora la Chiquinquirá de Lobatera Seguimos en estos momentos llevándoles a ustedes la Santa Misa Crismal El obispo de la diócesis de San Cristóbal Monseñor Mario del Valle Moronta Sigue haciendo entrega de los obsequios que tienen las dos municipalidades Libertad Capacho con su alcalde Erasmo Gómez Y Capacho Independencia con su alcalde Onésimo Duarte Así como la comisión, vale destacar que aquí se conformó una comisión Para trabajar por la Misa Crismal De allí el valor de estas dos parroquias Que son precisamente San Emidio de Libertad Dirigida por el padre Gerson Duque como párroco Y el padre José Luis Arellano como vicario parroquial Y San Pedro Independencia con el párroco David Pavón Y Andrés Duarte como vicario parroquial Pues se conformó una comisión que le diera toda la planificación La coordinación general a esta importantísima misa Que reúne los 29 municipios del estado Táchira Y que ustedes pueden ver a través de las cámaras de televisora del Táchira Y toda Venezuela realmente presente a través de TBR Cuando hoy vemos el valor de todo este servicio al inicio de la semana mayor Cuando no solamente se viene a lo que es la consagración del Santo Crisma Para las ordenaciones sacerdotales, las confirmaciones y bautizos Consagración de altares e iglesias Párroco de San Pedro de Seboruco Párroco de San Bartolomé del Cobre Párroco de Nuestra Señora del Rosario en Keniquea Párroco de San José de Bolívar Párroco de la Ascensión del Señor en Sabana Grande Pueblo Hondo Párroco con los vicarios de Nuestra Señora de Los Ángeles Y párroco y vicarios del Santo Cristo de la Grita Parroquia del Espíritu Santo Continúan llegando los sacerdotes de las distintas parroquias al altar Así como también de las congregaciones religiosas Que hacen vida en el Estado Táchira Ellos están acercándose al altar mayor Aquí en esta tarima para recibir el obsequio Como ya les decíamos 230 sacerdotes diocesanos A la par de sacerdotes que forman parte de congregaciones religiosas Desde el Estado Táchira Están acercándose a recibir el obsequio Ya les decíamos a ustedes Quienes siguen esta transmisión En la geografía táchirense En el norte de Santander, Colombia Y en toda Venezuela Gracias a TBR Toda Venezuela realmente presente Que hoy a la par Como bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica Se bendicen los santos óleos El Santo Crisma para las ordenaciones Confirmaciones y bautizos Consagraciones de altares a iglesia El óleo de los catecúmenos Usado para ungir a los que están preparándose para el bautismo Y el óleo de los enfermos Estos óleos los consagra solamente el obispo de la diócesis En la misa crismal Usualmente la iglesia acostumbra el jueves santo Pero bien sabemos que por darle la prioridad a la semana santa En cada una de las parroquias Con cada uno de sus párrocos El obispo de la diócesis de San Cristóbal Desde hace cierto tiempo Ha trasladado esta misa crismal Para el sábado Antelación de lo que es la misa del domingo De Ramos De tal manera que se pueda distribuir El Santo Crisma y los óleos A las distintas parroquias Padre Arturo Sosa, rector de la Universidad Católica del Táchira Padre José Camacho De los padres mercedarios Y el padre Enrique de los padres carmelitas Así que vale destacar que esta iniciativa Del Santo Crisma de la consagración y la bendición de los santos óleos Se remonta a tiempos antiguos El judaísmo En el judaísmo y el cristianismo medieval Párroco de María Auxiliadora de Cordero Con sus vicarios Padre Víctor Padre Víctor y el padre Juan Carlos El párroco de Nuestra Señora de Monte Carmelo Párroco de Nuestra Señora María Reina de Todos los Santos Párroco de San Juan Bosco y sus vicarios Párroco de Nuestra Señora de Tariva Nuestra Señora de la Consolación y sus vicarios Párroco de San Miguel Arcángel en Barrancas Y párroco de la Florida Inmaculada Concepción de la Florida Otros sacerdotes de la diócesis también se acercan en estos momentos A recibir el obsequio Les decíamos que en el judaísmo y el cristianismo medieval Se utilizó para consagrar a los reyes En la actualidad se utiliza, como ya les dijimos, en la iglesia católica Y también la iglesia ortodoxa lo hace para diversos sacramentos y ceremonias especiales Se emplea aceite de oliva virgen, extra virgen y se le añade algún bálsamo o aroma al crisma Recuerden que se utilizaba en la antigüedad para ungir a los reyes, sacerdotes y profetas Ya que ellos perfilaban a Cristo o eran prefigura de Cristo Cuyo nombre significa el ungido del Señor Hoy en esta misa crismal Los dos capachos, capacho libertad, capacho independencia Han abierto sus puertas con el mayor cariño, el mayor fervor Para recibir a toda la feligresía del Táchira A los 29 municipios aquí presentes Así como también las 86 parroquias y las 3 rectorías en proyecto En esta actividad está presente el gobernador del estado Táchira Doctor César Alejandro Pérez Vivas Con su esposa la doctora Jenny Morales de Pérez Así como también el presidente de la lotería del Táchira Licenciado Ángel Pernía De igual manera está la presencia de la alcaldesa del municipio San Cristóbal Licenciada Mónica García Tessi Rector de Tucapé Padre Lubertino Rosales Al padre Feliciano Temiño Al padre Roberto Arellano Al padre Orlando Neira A que se acerquen Padre Rogelio Padre Romelio Ramírez Sigue Monseñor saludando a sus sacerdotes Entregándole el mensaje pastoral De reflexión y el obsequio Que dan las dos municipalidades de independencia Y libertad Les decíamos que hay autoridades presentes El alcalde de Abejales También está aquí presente el señor Ezequiel Pérez Los anfitriones de esta celebración En cuanto a municipalidad Son los alcaldes Onésimo Duarte Y también el alcalde Erasmo Gómez Están los consejos municipales de ambas alcaldías aquí presentes Así como los aconsejales Las autoridades, directores De igual manera todos los cuerpos de seguridad del estado Táchira Para brindar seguridad y protección a todos los que están aquí Así como la comisión logística de esta celebración El padre Nicanor Párroco de San Juan Eudes Padre Joel Javier Párroco del Señor de los Milagros El padre Josué Calderón Párroco de Santana Con su hermano sacerdote Padre Domingo y el padre Héctor Siguen los sacerdotes acercándose al altar En la misa de la bendición del santo crisma y de los óleos La bendición de los óleos Y hoy cuando los sacerdotes hacen la renovación de sus promesas bautismales Reciben los obsequios Monseñor les saluda Monseñor Mario del Valle Moronta Y pues recuerden que año a año esta misa es trasladada a distintas localidades Hoy vale decir que será el padre Noé Sánchez Párroco de la catedral, el santuario catedral de San Cristóbal Quien va a recibir el testigo de la misa crismal del año 2013 Ya que la diócesis de San Cristóbal estará acercándose ya a sus 90 años Ya lo decía el obispo de la diócesis Presentando precisamente el himno de la diócesis de San Cristóbal Padre Carmen en Macanillo Párroco de Nuestra Señora Santa Rosa de Lima, el padre Jesús Campo Párroco de Nuestra Señora de Fátima, padre Jairo Clavijo Párroco de la transfiguración del Señor, padre Carlos Javier Párroco del Santísimo Salvador con su vicario, el padre Reinaldo y su vicario Párroco de Santa Teresa, padre Jorge Leodán Párroco de Cristo Rey Párroco de San Judas, Tadeo y San Pedro de la Romera Y siguen acercándose los sacerdotes al altar a recibir sus obsequios Les estábamos compartiendo a ustedes también que el crisma es una palabra La palabra griega que significa ungir y muchos de ustedes se preguntarán a Jai ¿Qué pasa con los santos óleos del año anterior? De acuerdo a todo el rito y la tradición los óleos del año anterior deben quemarse Porque ya los que se llevan los sacerdotes para las parroquias, para las ceremonias Son los que se están consagrando este año aquí Que ustedes han visto en el altar mayor a través de las imágenes de Televisora del Táchira Y para toda Venezuela a través de TBR, toda Venezuela realmente presente en las ánforas Que ustedes han visto traer al altar De verdad que desde el punto de vista de rito y de tradición de la iglesia y del valor espiritual Pues esta celebración encierra una gran importancia para la diócesis de San Cristóbal Acostumbrada por supuesto a acercarse a cada una de las comunidades En este caso particular como ya les decíamos Hoy los municipios anfitriones de la Misa Crismal 2012 Son Capacho Independencia, Capacho Nuevo, Capacho Libertad, Capacho Viejo Dos municipios entrelazados desde el punto de vista cultural, artístico, religioso Con una población altamente valiosa Que se esfuerza día a día por seguir adelante Con hombres y mujeres laboriosos en el campo Otros dedicados a la artesanía, al sector agropecuario, al turismo Grandes emprendedores, instituciones educativas, educadores, profesionales De los distintos campos de la salud De todas las áreas que prestan servicio aquí Y en otras localidades del Táchira y de Venezuela El seminario diocesano de San Cristóbal Seminario mayor, seminario menor Y el seminario propedéutico O sea, por favor acercarse los formadores del seminario Padre Gonzalo, Padre Oscar, Padre Luis Homero, Padre Manuel Padre Ayala, Padre Miguel, Padre Wilson, Padre Luis Blanco Padre Luis Ortega, Padre Victoriano, Padre Rafael Arcila Padre Eliezer y Padre Vicente Padre Rafael y el Padre Abraham Padre Luis Jaime Estoro Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis Padre Luis Miguel, Padre Luis Miguel, Padre Luis 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 Miguel, Padre Luis Fray Gilberto, que venga por aquí. Párroco de Nuestra Señora del Rosario. Párroco de Nuestra Señora del Carmen en San Cristóbal. Párroco del Divino Redentor en San Cristóbal y su Vicario. Párroco de Santo Domingo Guzmán. Párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, su Vicario. Párroco del Sagrado Corazón de la Castra. Vicaría o Rectoría San Juan María Vianney, Padre Adrúbal Morales. Vicaría o Rectoría San Juan María Vianney. Vicaría o Rectoría San Juan María Vianney. Vicaría o Rectoría San Juan María Vianney. Y que indiscutiblemente convoca en distintos puntos de la geografía regional, así como nacional y mundial, el corazón de la familia, el corazón de la familia, de los hombres, mujeres, jóvenes, a niños, acercarse a Dios, a tener esos momentos de silencio, de meditación, de reflexión, de encuentro. Medina, Padre Leandro Rodríguez. El párroco de San Agatón en Palmira. Párroco de San José en San Cristóbal, de los Padres Agustinos. Párroco del Buen Pastor. En San Cristóbal. Párroco de Nuestra Señora del Rosario del Valle. Párroco de Nuestra Señora de la Providencia en Sorca, de Inmaculada Concepción de Sorca, San Isidro. Párroco de Nuestra Señora del Carmen de Peribeca. Continúan llegando los sacerdotes al altar, Monseñor sigue invitando a los distintos párrocos que hacen vida, valga la redundancia, en las parroquias de la diócesis de San Cristóbal. Ya les decíamos que son 86 parroquias y tres rectorías en proyecto las que tiene nuestra diócesis en estos momentos. Y se acercan a recibir el obsequio que se les está entregando. El mismo obispo les dirige el saludo y les entrega pues el material informativo que como ustedes pueden ver allí a través de las cámaras de televisora del Táchira y toda Venezuela realmente presente. Pueden seguir este momento tan importante. Se oyen también los aplausos pues vale destacar que aquí hoy entre los municipios Independencia, Capacho Nuevo y Libertad, Capacho Viejo. Hay aproximadamente 200 unidades de transporte público que han venido de los 29 municipios del estado Táchira a la par de los distintos vehículos particulares para venir a la misa Crismal. Padre Edwin Contreras Padre Valentín Duerto, pasionista Monseñor Ángel Delgado y sus vicarios San Juan Bautista de San Cristóbal Párroco y vicario de Nuestra Señora de Coromoto Párroco y vicario de Jesús Nazareno de los Padres Oblatos También a lo largo de la misa Crismal el coro que ustedes han escuchado ha sido una fusión de los distintos grupos musicales que conforman esta comunidad, tanto de Independencia, Capacho Nuevo como de Libertad, Capacho Viejo, son los que han estado pues acompañando con los cantos de entrada y los cantos a lo largo de la liturgia. Padre Edidimo Bonilla, párroco de Jesús Obrero Llamamos ahora a los párrocos anfitriones Al padre David Pavón y al padre Gerson Duque con sus vicarios Un aplauso para ellos por la buena organización de esta misa Crismal ¡Gracias! 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 Y el padre Luis Santander El padre David Ramírez, vicecanciller de la diócesis Padre Ramón Contreras Espero que la memoria no me haya fallado, falta algún sacerdote excepto el párroco y vicario de la parroquia que va a recibir el estandarte de la misa Crismal del año que viene Este año estamos celebrando 90 años de la misa Crismal del año que viene La iglesia madre de la diócesis será entonces la responsable de la misa crismal del año que viene. Por eso llamamos al padre José Noé Sánchez y a su vicario, padre Jesús Romero. La catedral será la sede de la próxima misa crismal. Y les pedimos a todos los sacerdotes de la ciudad que los acompañen también. Muy bien. Merece un aplauso el padre Jesús Duque Medina, quien fuera párroco hasta hace poco porque fue uno de los motores también de esta misa crismal. Ahora es párroco de Nuestra Señora del Carmen en Peribeca. Vamos a pedirle a los párrocos, a los alcaldes, que preentreguen ahora el estandarte de la misa crismal al padre párroco, venerable padre párroco de la catedral, la iglesia madre de San Cristóbal. Gracias. Con el encargo, junto con todas las arciprestajos de San Cristóbal, de preparar la misa crismal con motivo de los 90 años de nuestra iglesia de San Cristóbal. Creo que está por aquí también la alcaldesa de San Cristóbal. Muy bien. Así la comprometemos también. A su vez, los señores alcaldes Erasmo Gómez y Onésimo Duarte harán entrega de las llaves de la ciudad. Gracias. Bien, aquí estamos viendo en estos momentos a la alcaldesa del municipio San Cristóbal, Mónica García Tessi, acompañada del padre Noé Sánchez, párroco de la catedral, con feligreses, felices porque están recibiendo el estandarte. La misa crismal se va precisamente para San Cristóbal y va a tener como sede en el marco referencial de los 90 años de la diócesis, la parroquia El Santuario Catedral. Allí vemos los rostros alegres, felices, porque están recibiendo el estandarte para la celebración de la misa crismal 2012. En uso de las instituciones legales contenidas en el artículo 174 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 84 y artículo 88, numerales primero y segundo tercero de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, considerando que el venidero 31 de marzo del año 2012, por disposición del señor obispo de la diócesis, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, se celebra en la población de los capachos la Santa Misa Crismal del año 2012, en donde el obispo, con todo su presbiterio, renuevan las promesas sacerdotales, además de bendecir los óleos sagrados que al término de la misa los párrocos recogen para llevar a sus parroquias, para ser administrados en los sacramentos del bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos, considerando que los pueblos de San Pedro de Independencia, Capacho Nuevo y San Emidio de Libertad, Capacho Viejo, se honran con la presencia del señor obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, así como de todo el presbiterio del Estado Táchira, quienes con su visita consolidan las relaciones de amistad y espiritualidad de todo el pueblo católico de los capachos. Considerando que Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de la diócesis de San Cristóbal, desde que tomó posesión canónica de la misma en junio del año 1999, se ha destacado por su propósito de servir y ser testigo de la fe, procurando con verdadero empeño la paz y la prosperidad a todo el pueblo tachirense. Considerando que Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, quinto obispo de la diócesis de San Cristóbal, desde su ascenso a la sede episcopal, ha puesto su espíritu conciliador al servicio de la solución de las difíciles coyunturas por las que ha atravesado el desarrollo del Estado Táchira en los últimos años. Considerando que la iniciativa del señor obispo de la diócesis de San Cristóbal de celebrar cada año la Santa Misa Crismal en las diferentes parroquias eclesiásticas del Estado Táchira, ha servido para que la religiosidad del pueblo del Táchira, acreciente más su fe y su creencia en el único y verdadero Salvador de la humanidad, el Hijo de la Santísima Virgen María, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. En consecuencia, decretamos, artículo primero, declarar como hijo adoptivo de los pueblos de libertad, capacho viejo e independencia, capacho nuevo, al excelentísimo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo de la diócesis de San Cristóbal, y conceder, y consecuencialmente, concederle el honor de la entrega de las llaves de la ciudad de independencia y de libertad. Artículo segundo, hágase pública la declaratoria de hijo adoptivo a Monseñor Moronta, y asimismo, entréguese las llaves de la ciudad y copia del presente decreto conjunto al señor obispo de la diócesis. Artículo tercero, publiquese el presente decreto conjunto en las gacetas municipales de los municipios libertad e independencia, dado, firmado, sellado y refrendado en la plaza 23 de mayo de capacho a los 28 días del mes de marzo del año del señor del 2012. Años 201 de la independencia, 153 de la federación, y 89 de la celebración de la Santa Misa Crismal. José Erasmo Gómez, alcalde del municipio de Libertad. Onésimo Duarte, alcalde del municipio de Independencia. Gracias. Antes de dar la bendición final, yo quiero en nombre de los sacerdotes, seminaristas, diáconos de esta diócesis de San Cristóbal, y en el nombre mío propio, agradecer a los sacerdotes, a los consejos pastorales, a los grupos de apostolado, a los señores alcaldes, presidentes y miembros de las cámaras municipales de libertad e independencia, y a todos los que de una u otra manera han contribuido para que esta fiesta sacerdotal se realizara. Creo que merecen nuestro aplauso todos ellos. También agradezco la presencia del señor gobernador y las diversas autoridades civiles, militares, de esta región, de este estado, que expresan así también cómo en la iglesia hay puesto para todos, sin excluir a nadie. Porque somos una familia, la familia de los hijos de Dios, y eso hay que mantenerlo desde el Táchira para Venezuela. Recibo también con cariño en nombre de los sacerdotes las llaves de la ciudad gemela de Capacho. Hoy, Capacho, libertad, Capacho, independencia, como siempre, han manifestado que son dos hermanas gemelas, con el mismo sentir. Y las recibo, no para cerrar, sino para seguir abriendo los corazones de todos a la palabra de Dios y a la fuerza y la presencia de Jesucristo el Señor. De igual manera, ahora recibimos la ofrenda que va a ser entregada por el Padre Gerson para la Casa Sacerdotal. La Casa Sacerdotal no es ni un club, ni una casa de entretenimiento, sino la casa para los sacerdotes ancianos, sacerdotes enfermos, y aquellos que tengan alguna necesidad, porque, como ustedes ven, nuestro presbiterio es numeroso, también joven, pero también hay que pensar en nuestros hermanos mayores que merecen nuestro respeto, nuestro cariño, y también nuestro cuidado y nuestra atención. El próximo 17 de abril, Dios mediante, con la presencia del eminentísimo Señor Cardenal Zenón Grojolesky, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, que viene a presidir los actos de los 50 años de la Universidad Católica, estaremos en los terrenos del seminario, bendiciendo y colocando la primera piedra de esta Casa Sacerdotal que lleva en nombre de Ars, el pueblo del Santo Cura San Juan María Vianney. Quiero invitarlos a todos ustedes, el próximo martes, en la ciudad de San Cristóbal, sobre todo los habitantes de la zona metropolitana, al Gran Vía Crucis, que partirá desde la Iglesia Santísimo Salvador, para culminar en la Catedral, y que todos nosotros podamos participar activamente en las diversas parroquias, comunidades, en esta Semana Santa, que es Semana Santa, Semana de reflexión, de oración, y de reafirmación de nuestra vida de hijos de Dios. Bien, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Dios Todopoderoso por habernos regalado la vida a Monseñor Mario Moronta por esa confianza que puso en aquel tiempo en el Padre Jesús Duque, en el Padre Andrés Duarte, en el Padre Oscar Varela, y en mi persona, hace un año, en la comunidad de Michelena, cuando con alegría y con ilusión, el Alcalde de Libertad y una representación de la Alcaldía de Independencia, asumimos ante el Señor Obispo este reto. De verdad que ha sido para nosotros un año de trabajo, de lucha, donde todos estamos involucrados, los sacerdotes, las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, las familias de ambas comunidades de independencia, de libertad, la Lotería del Táchira, la gobernación del Estado Táchira, la persona del doctor César Alejandro Pérez Vivas, del doctor Ángel Pernilla, y por supuesto, el aporte dado por las dos alcaldías de nuestro municipio, las alcaldías democráticas de libertad e independencia. Por eso yo quiero que nos coloquemos un momento de pie para venderle un aplauso a todos, a cada uno de los grupos de apostolado, personas que nos colaboraron y nos ayudaron, tanto de la parroquia San Pedro de Independencia, como de Libertad Capacho Viejo, que nombrarlos pudiéramos caer en el error de dejar alguno por fuera. Que Dios, que ve lo secreto del corazón, Él mismo se encargue de darles su recompensa. Finalmente, queremos hacer entrega de la cantidad de 12.000 bolívares que se acaban de colectar por el pueblo de Dios para la casa sacerdotal. Además, de la entrega simbólica de un aporte que todos los sacerdotes consignamos con el obispo de mil bolívares para dar comienzo a la primera piedra de esta casa sacerdotal. Un gran aplauso para todos los sacerdotes. Ya el obispo lo explicó, será una casa que llevará infinidad de diversas etapas de construcción, pero estoy seguro que con la fe puesta en Dios y el granito de arena de todos, veremos algún día cristalizada esa casa sacerdotal que será un centro de pastoral y de atención a los sacerdotes mayores y de la tercera edad. Ojalá Dios y todos nos unamos a esta causa. Y por mi parte y en nombre de todos los sacerdotes de ambos consejos pastorales de parroquial parroquiales de San Pedro y de San Emigrio un Dios le pague a todos y un gran aplauso espero que haya sido de su agrado su estadía en libertad están invitados todos absolutamente todos a degustar un rico sándwich con su jugo nadie se puede ir sin dirigirse a sus guías que los recibieron ellos les harán entrega de este pequeño refrigerio y siempre las puertas de Capacho serán pues estarán abiertas para todos cuando nos visiten Dios les pague y feliz tarde para todos invito a todos los sacerdotes que desde sus lugares demos la bendición al pueblo de Dios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les protege siempre y una última recomendación a los que nos siguen por la radio la televisión el jueves santo que viene en algún momento haga una manifestación de cariño hacia sus sacerdotes en sus parroquias en sus comunidades podemos ir en paz vamos a invitar a las personas que están en el centro de la avenida por favor el obispo va a pasar por ahí por el centro le pedimos a los señores de la politáchira a quienes también les agradecemos entre las autoridades civiles por su gran despliegue de ayuda para esta misa y ha llegado el final de la misa grismal desde los capachos esta misa grismal dos mil dos estamos acompañados del obispo de la diócesis de San Cristóbal Monseñor Mario del Valle Moronta para toda Venezuela realmente presente Monseñor el mensaje de esperanza aunado a las palabras de reflexión que daba el Papa Benedicto dieciséis en la visita a nuestro continente y que sabemos que marcan pauta para la iglesia que se necesita en este siglo veintiuno bueno mira el Santo Padre nos ha dado un gran ejemplo no solamente de diálogo y de valentía al visitar México y Cuba sino de lo que significa proclamar la palabra de Dios con libertad con amor con esperanza el Papa ha sido muy claro en todos los momentos la necesidad de educar las conciencias para el bien y la necesidad de que todos se comprometan en la edificación del reino de Dios creo que esa es la gran tarea que el Papa nos está poniendo con la nueva evangelización y que concretamente en nuestra diócesis de San Cristóbal y en toda Venezuela debemos asumir el problema más grande que tenemos Venezuela en Venezuela es la descomposición moral en la que estamos lastimosamente cayendo o en la que estamos con la que estamos sufriendo y yo creo que es necesario que todos católicos y no católicos hombres y mujeres de cualquier edad tomemos bien en serio la renovación moral de esta nuestra diócesis de esta nuestra tierra de esta Venezuela yo quiero agradecerle a todos a todas de ustedes por esta transmisión para que sepan que desde el Táchira con cariño con dedicación nosotros estamos haciendo para Venezuela realmente posible el reino de Dios Monseñor cuando usted puede lanzar su mirada y ver el horizonte de esta avenida intercomunal repleta llena de peligrosía de los 29 municipios del Táchira de las 86 parroquias de las 3 rectorías en proyecto que siente y en un resumen sentido en este inicio de la semana mayor cual sería su mensaje para toda la población la verdad que cuando entré ya empecé a caminar desde allá desde lejos porque venimos caminando casi de un kilómetro y vi tanta gente me puse fue a llorar porque esto es obra de Dios esto no es obra nuestra sino es obra de Dios y cuando durante toda la Santa Eucaristía veía a toda la gente y todos los que nos están viendo por televisión yo decía que Dios es grande y estamos contentos estamos alegres porque Dios es grande y se manifiesta a través de todos nosotros y el gran compromiso que tenemos aquí en la iglesia es seguir anunciando la palabra de Dios seguir creyendo y haciendo creer a los demás en el Dios de la vida en el Dios del amor y sobre todo pues anunciando el evangelio en el Táchira estamos comprometidos y desde el Táchira para toda Venezuela en la edificación del reino de Dios por eso nuestra invitación a los jóvenes a los adultos a todos a que se unan a nosotros en esta tarea maravillosa de la nueva evangelización que Dios nos bendiga y la mejor manera de que Dios nos bendiga es abriendo nuestra mente y nuestro corazón precisamente para poder hacer trabajo un trabajo digno y un trabajo evangelizador muchísimas gracias a ustedes que Dios los bendiga amén le damos la gratitud al obispo de la diócesis de San Cristóbal Monseñor Mario del Valle Moronta al cierre de esta Santa Misa Grismal desde los dos capachos llevándoles a ustedes esta celebración que como bien lo decíamos el horizonte en este lugar se pierde en cuanto a la presencia de feligresía se refiere ustedes pueden constatar a través de las cámaras de televisora del Táchira TBR toda Venezuela realmente presente que aquí se siente la fe la esperanza y el amor de un pueblo que se pone a los pies de Dios para poder cantar la esperanza con alegría con entusiasmo y gracias a todos ustedes TRT Televisora del Táchira una vez más se siente complacida de acercarse a los corazones del Táchira y de toda Venezuela gracias a la señal TBR y mostrar los valores espirituales de esta región a toda Venezuela y al mundo todo el equipo técnico operativo que hemos estado llevándoles a ustedes esta transmisión y a Ideus Eche hemos llegado hasta sus hogares hasta sus lugares de trabajo con el mayor cariño y respeto agradeciéndoles a todos ustedes esta transmisión nuestro saludo especial para todos los canales de televisión que forman parte de la gran familia TBR toda Venezuela realmente presente muchísimas gracias continuamos con nuestras programaciones y será hasta una próxima transmisión especial en esta semana santa la semana mayor del año 2012 hasta pronto ¡Suscríbete al canal!